Mi amor, ¿dónde está? Le pregunto al computador El muchacho tan ideal que me ha de gustar Dime tú, ¿cómo es él? Tú que sabes bien detectar Tú que sabes bien elegir con mucha precisión Millones de chicos y chicas Pregunta al computador Mi amor, ¿dónde está? Le pregunto al computador El muchacho tan ideal que me ha de gustar Sueño con algo especial para entregarme a él Ha de saberme besar, que me acaricie apasionado Y que sea solo para mí Mi amor, ¿dónde está? Le pregunto al computador El muchacho tan ideal que me ha de gustar Dime tú, ¿cómo es él? Tú que sabes bien detectar Tú que sabes bien elegir con mucha precisión Millones de chicos y chicas Pregunta al computador Pregunta al computador Pregunta al computador Dime tú, ¿cómo es él? Tú que sabes bien detectar Tú que sabes bien elegir con mucha precisión ¡Hey! ¡Hey!